hola a todos bienvenidos una vez más a este canal mucho gusto me llamo antes de comenzar no olviden apoyarme con una suscripción y con un like hoy vamos a hablar sobre una película proveniente de filipinas que pueden encontrar la plataforma netflix con doblaje de audio estoy hablando de ahí afuera antes de comenzar te diré que no es una película zombie de la cual todos estamos acostumbrados una pequeña familia busca alejarse de un brote zombie y buscan refugio en la casa de los abuelos donde lastimosamente se encuentran con su dios y por supuesto un infectado al no tener más opción deciden quedarse en la casa mientras buscan la forma de continuar el viaje durante su estadía en el lugar no sólo deberán enfrentar a los infectados de los alrededores sino al pasado de la familia que poco a poco los consume debido a secretos y discusiones que provocará una masacre si buscan contenido similar a the walking dead tren abusa guerra mundial z estamos muertos etc definitivamente este no es para ti esto es un terror psicológico de la supervivencia de una pequeña familia que escapa del pasado y a continuación les contaré la verdadera trama que obviamente tiene spoiler con respecto al final así que quedan advertidos si lucero interpreta francis un padre de familia que busca un refugio durante su viaje se encuentra en discusiones con su esposa iris interpretada por beauty gonzález pues antes de la pandemia zombie ella estaba contemplando abandonar a la familia el lugar donde van a esconderse pertenece a los padres de francis ese lugar provoca que viejos traumas de la infancia salgan a relucir y este será un activador para que su transformación hacia una total locura comience pero antes de que esto suceda deberá enfrentarse al secreto de su esposa que ha provocado un quiebre en la familia pues su hijo mayor josh resultó ser hijo de su hermano diego el conflicto familiar a veces se ve pausada por diferentes ataques zombies que son realmente contados con las manos este matrimonio intenta empezar de cero y darse una oportunidad pero a sus vidas llega el innombrable quien curiosamente lo salva de un ataque zombie francis va a confrontarlo y éste le hace saber sobre un posible campamento y quiere que él junto con su familia se dirijan hacia allá la psiquis de nuestro personaje se rompe y esto provoca que se convierta en un hombre mentiroso sobreprotector posesivo y actúa de una forma que no sólo asusta a su familia sino al espectador pues ya estamos viendo señales de que este hombre se ha vuelto loco y está repitiendo el trauma vivido con su padre la familia ya no se enfrenta a los zombies sino a un hombre que no quiere perder el control ni mucho menos a su familia el escape de su hijo mayor lo lleva a una transformación completa donde su propia familia se verá afectada y corriendo peligro francis llega a un punto en que reacciona y ve que su familia necesita ayuda por lo que decide buscarla pero su destino termina en las manos de su hijo mayor quien creía que estaba infectado el inicio te hace dudar porque el ritmo es bastante lento pero desde mi perspectiva personal tengo que decir que me gustó bastante la transformación psicológica del personaje fue espectacular el actor si lucero hizo un trabajo increíble y su personaje por supuesto que me encantó insisto esta película no es para los fans del apocalipsis zombie y es más para los que nos gusta ver la transformación psicológica de cada personaje y como estos son presionados y llevados hasta tal límite de la autodestrucción con lo que les acabo de mencionar ya que en la decisión de ustedes y verla o no ya les conté la trama principal y el spoiler del final pero tengo que decir que si vale la pena verla por la transformación del personaje que no precisamente se convierte en zombie no siendo más no olviden apoyarme con una suscripción y activar campanita youtube compartirla y comentar para leer sus opiniones nos vemos en la próxima chao